Muy buenas a todos Wargamers, vamos con otro capítulo más de nuestros prepedidos y rumores de los blogs referente al universo de Games Workshop, en concreto Warhammer 40.000. Bienvenidos a Malaga Wargames, soy Max y este es vuestro canal, si lo vuestro es el universo Warhammer 40.000. Si os gustan los informes de batalla, trucos del hobby, Theory Hammer y mucha más información, considerad la opción de suscribiros. Echad un vistazo a todas nuestras listas de reproducciones, siempre os invitamos a que echéis un vistazo a los vídeos con un par de días de pasada ya para que echéis un vistazo a todos los comentarios y toda la información extra que hemos sacado de los vídeos, sobre todo de respuestas de los suscriptores que han opinado. Vamos a ir al lío, lo único, antes de ello, quiero hacer ciertos recordatorios de cosas que están sucediendo este mes. Lo primero de todo, la revista, que acaba de salir del mes de mayo, en la cual hemos hecho un informe de ella, que viene la figura de los 40 años, el Grom Vital de los Marines Espaciales. A final de mayo tenemos también todos los torneos del Warhammer Fest, el 27 y el 28 de mayo. Al precio de 100 euros cada uno, tenéis torneos para, si queréis jugar, claro, o visitarlos. Warhammer 40.000, Herejía de Horus, Ace of Sigmar, Liga de Blood Bowl y también el Hobbit. Así que, si os apetece echar un vistazo a Warhammer World o os apetece participar en estos torneos o mirarlos, tenéis todavía la opción de comprar las entradas. Ahora vamos a hablar acerca de la tienda de Shark Games, la tienda del Hobbit donde nosotros jugamos. Aquí tenéis una pequeña vistazo de todos los ejércitos que tenemos ya preparados para jugar en Octava. Y vamos a hacer informes de batalla. Estamos todos pendientes de que salgan los nuevos Battletoom y, bueno, el General's Handbook para ver cómo nos organizamos con todo lo que tenemos. Pero esto no es todo, va a haber muchos más ejércitos. Habéis solicitado Orcos, habéis solicitado Tau, habéis solicitado Guardia Imperial y muchas más fuerzas del Caos y otras que vendrán también. Pero también, como el sistema de Octava va a ser muy parecido. de Isoxigmar, tenemos también nuestras versiones de Isoxigmar listas para darle caña al hobby. En el caso del sorteo, recordaros, más de mil suscriptores, vamos con un sorteo. Podéis acabar con cualquiera de este tipo de cajas, de las que ofrecen Games Workshop, o en caso de que no haya de este tipo de formaciones, perdón, de este tipo de cajas para vuestros ejércitos con vuestra propia caja. De un precio equivalente, así que os animo a que echéis un vistazo a ese vídeo y cumpláis los requisitos. Ahora vamos ya con los prepedidos. Esta semana no tocan Warhammer 40.000, eso sí, aparecen prepedidos todavía la opción de comprarte los dos piezas de escenografía y el Shadow War por 132,50, en inglés o en castellano. No hay descuento en absoluto y ahí están las opciones de aquellos que todavía quieran pillarse el juego. Muy bien, pues en el apartado de Isosigmar tenemos lo primero la caja de, bueno, ahorro de clics, como decimos siempre, a precio de 65€ con las dos nuevas unidades, que es la misma caja, de los Cradon Overlords, que son los Endring Riggers y los Skywardens. ¿De acuerdo? Tenemos aquí una pequeña explicación de cada uno. Los Endring Riggers son mecánicos y trabajadores de mantenimiento y mucha más. Sus herramientas de trabajo son como remachadoras de tiro rápido y sierras aetermáticas. O sea, se consideran que se pueden usar de forma letal contra el enemigo, con tanta facilidad como para reparar el casco de los Gunhawler. En cuanto a los Skywardens, te dicen que son caballería aérea de élite, expertos en ataques rápidos que destrozan al enemigo con sus potentes pistolas vulcanizadoras y sus Pika aéreas. Tienen tendencia a crear confusión con sus explosiones programadas, alejándose repentinamente en el Aether Vapor, justo cuando las explosiones golpean desprevenidos al enemigo. Bueno, luego en cada uno de ellos viene mucha más explicación temática por Games Workshop, pero vamos, que no nos viene a cuenta a nosotros. Valen 32,50 cada una de las cajas, clics rápido. Como ya dijimos en la revista, nos iban a sacar ya los héroes, que faltaban en los Cardon Overlords. Y aquí tenemos al primero de todos, que es el Aether Chemist. Al precio de 20€, y la explicación que nos da Games Workshop de esta unidad es que pone que son un añadido gran valor a la flota celeste. La armadura de estos especialistas incorpora una amplia variedad de herramientas de alta tecnología que incluyen toda la equipación que les permite detectar el Aether Oro Oculto en tan gruesos bancos de nubes. Además de recoger y localizar recursos aéreos, sus anatomizadores atmosféricos pueden absorber el aire respirable de un enemigo o lanzar una nube compuesta de químicos letales. O sea, básicamente sería la mezcla entre un mecánico y un alquimista, por decirlo así. Bueno, pues está bastante gracioso. La miniatura la verdad es que mola. Y bueno, para todos los refuerzos enanos, pues es una maravilla. El siguiente refuerzo que tenemos para los enanos es el Endring Master. Al precio de 20€. Son los mismos veteranos del gremio de Endring Nears, responsables de mantener las flotas y se enorgullecen de la velocidad y potencia de fuego de las naves bajo su control. Pueden desarmar y volver a montar un Aether Endring mientras cuelgan cabeza abajo a varios miles de pies por encima de tierra y encontrar una única tuerca floja en medio de un millar de engranajes en movimiento usando la intuición mecánica que otras razas llamarían magia. Básicamente ese es el mecánico jefe de las naves de combate. Me parece perfecto. Muy trasfondístico para cómo ves este ejército. Y con esto técnicamente, a menos que salga cualquier otro personaje y tal, han salido todas las unidades de los Caradon Overlords, así que los veremos en breve en los campos de batalla con más frecuencia. Muy bien, pues hasta aquí Isof Sigmar y Warhammer 40.000. Vamos con novelas. En este caso tenemos la de Los Ángeles Oscuros, Asrael. Y va a ser una trama muy interesante. La novela está en inglés, vale 15,95. Y no sé... Bueno, en la introducción o descripción nos dicen que Los Ángeles Oscuros es un capítulo de la Primera Legión que, bueno, guarda sus propias intrigas y secretos. Se ha mantenido siempre leal al emperador, pero Asrael, el gran maestro de la compañía, sabe muchas cosas acerca de él y muchos de sus secretos. Una leyenda de los marines espaciales que ha luchado durante cientos de años en muchísimos frentes de batalla. Ahora se encuentra en una enigmática dicha. Tiene que aliarse con alienígenas y elegir entre conseguir la victoria o mantener los secretos de su capítulo a salvo. La novela de Gave Thorpe es una maravilla, sinceramente, y estoy deseando poder tener mis manos sobre ella. Muy bien, y aquí acaban los prepedidos de Games Workshop. Vamos a echar un vistazo ahora a los rumores de los blogs que ha habido durante esta semana. Tenemos que recordar que, bueno, gracias a la voz de Horus y a los chavales de Bell of Love Shows, Faith212 y Spikey Beats, pues nos van actualizando material. Tanto a las noticias que se dan de Warhammer 40.000 oficiales, como a aquellos rumores o filtraciones que se hacen. Así que vamos a echar un vistazo al resumen de solo los rumores, porque el resto de noticias las estamos publicando en vídeos separados. Bueno, pues vamos a empezar con diferentes puntos. Lo primero de todo, para Shadow World Armageddon han sacado las reglas en Warhammer Community para Sly Marble. Recordemos, para aquellos de vosotros que no lo conozcáis, Sly Marble podría decirse que es lo más parecido a la representación que hizo Games Workshop de Rambo para la Guardia Imperial. Es un, bueno, miembro activo, si no recuerdo mal, de Katachan. Y, bueno, es el hombre comando, por decirlo así. Es capaz de hacer misiones suicidas y va con cargas de demolición y demás. Y le han dado reglas, sí, es de la jungla de Katachan, perdón. Le han dado reglas para usarlo en Armageddon, en Shadow World Armageddon. Así que perfecto para vosotros, para que podáis hacer todavía más partidas temáticas. Por otra parte, hay un post en el que, bueno, se hace un anuncio de que no hay que volverse locos, ¿de acuerdo? Que todos los ejércitos tendrán sus reglas y también su trasfondo, ¿de acuerdo? Que Games Workshop va a, bueno, mantener todo eso. Si no recuerdo mal, son posts de Facebook, que cada vez que, el post nos dice que cada vez que hay un cambio, todos nos, bueno, nos vamos a la cabeza acerca de nuestro ejército y tal. Que hay un, digamos, una legitimización de información acerca de que no nos preocupemos, que no van a desaparecer de repente capítulos ni nada. De momento, lo que pasa es que, sí sabemos que muchos de ellos les han dado pal pelo a base de bien, ejemplos, lobos espaciales y demás. Así que, bueno, pues buenas noticias para todos de que vais a poder mantener vuestros colores de vuestro ejército o haceros vuestro propio trasfondo. Tenemos información adicional más, o tienen ellos, perdón, información adicional más acerca de los destacamentos de octava, que dicen que algunas formaciones, estos son rumores, recuerdo, algunas formaciones se han ido, pero Games Workshop todavía va a reemplazarlas con un concepto, un destacamento conceptual y armamentos específicos que les dan beneficios, ¿de acuerdo? Eso sí, vais a tener que pagar por ello o vais a tener que pagar, aparte, pues lo mismo, no es el mismo mínimo de requerimientos que necesitamos, pero bueno, que las formaciones tal como las que conocemos ahora mismo se han ido, pero a Games Workshop le encanta ese tipo de ideas, ese tipo de, bueno, meted más bichos, meted más cositas, y os damos más goodies, como dicen ellos, y bueno, que en un futuro cercano aparecerán, así que para todos aquellos que tengáis formaciones y que tenéis ejercitos con formaciones, no os desesperéis, que seguramente os van a meter cosas pronto. También se ha anunciado ya por aquí el FAQ y erratas del Shadow War Armageddon y tenéis los links, ¿vale? Bueno, yo lo estoy viendo ahora mismo en Fate 212, pero seguramente directamente a través de Warhammer 40.000 Facebook tenéis el link para las erratas que ha habido y las preguntas acerca de Shadow War Armageddon si estáis jugando este juego para que tengáis más información de ello. En el caso de información o ideas acerca de las nuevas facciones, pues por aquí ya se rumorean que Games Workshop desde el principio quería meter nuevas facciones y que se han estado preguntando a ver cómo lo hacían y demás y que parece que para las fuerzas del Imperio de algún tipo puede que reciban algún tipo de refuerzos, en este caso pone Los Caídos. Vuelvo a decir lo mismo, estos son rumores, también viene en la caja nueva los nuevos supermarines, no sabemos si va a ser una facción nueva o simplemente van a ser refuerzos extra. Así que simplemente son conversaciones que han sacado de comentarios y demás, ya sabéis que hay mucha gente muy aburrida con mucho café y que son capaces de encontrar los tres pies al gato. Y poco más, y ahora ya llega el tocho gordo, ¿vale? Bueno, hay bastante información la verdad y me la he leído un par de veces y hay muchos puntos que no merece la pena ni siquiera explicarlos aquí porque no sabemos todavía si es una confirmación si va a ser verdad o no, ¿de acuerdo? Pero hay mucha información y de ella se puede sacar varias cosas. Lo primero que pone que el último punto de todos dice acerca de las peanas, que solo va a ser importante las peanas, el tamaño de las peanas cuando juguéis partidas competitivas según el General's Handbook, que si jugáis los otros dos tipos de partidas, la narrativa y la de iniciación, no importa la peana que estén usando, el tamaño de la peana, esto yo creo que sobre todo es para el tipo de marines espaciales si llevas la pequeña de 25 o la de 32. Otras de las cosas que nos dicen también es que por ejemplo los peligros de disformidad va a ser a doble 1 y se tiene un dado de 6 en la tabla a ver qué va a pasar. Pueden pasar varias cosas, lo peor es que te comas un dado de 3 heridas mortales o que pierdas un poder, esos serían los peores resultados por decirlo así. Los personajes, los personajes ya no se van a unir a las unidades, eso sí, no vas a poder dispararlos a menos que estés a 12 pulgadas de ellos. También hay una referencia acerca de que empezaremos las partidas a 18 pulgadas del enemigo, con lo cual las cargas en el turno 1 son posibles, ahí sí que conseguiríamos hacer una partida de 1500 puntos en 90 minutos si estoy en el turno 1 encima tuyo despedazándote con mis berserkers, por ejemplo. ¿Qué más dicen por ahí? Habrá diferentes tipos de personajes dependiendo de cosas, pero los desafíos y demás, por ejemplo, ya no van a estar. Toda esta información, por decir lo mismo chicos, es rumores, ¿de acuerdo? La distancia de cargas múltiples también dicen algo así de que eran 2 a 2 de 6. Dicen o se rumorea también la aplicación más o menos de cómo funciona la cobertura en combate cuerpo a cuerpo en Isosigmar, así que no sé yo cómo de cierto va a ser esto, veremos a ver. En cuanto a las voladoras, nos han dicho que las voladoras van a tener modificadores negativos para impactarlas, eso sí, los 6 serán siempre éxitos en cuanto a impactarlas a ellas y que su armamento va a reducirse el alcance de él en distancia, veremos a ver si son verdad o mentira. Otro es en cuanto a los turnos, seguramente casi todas las partidas ya están programadas a que sean 5 o 6 turnos, no habrá tanta aleatoriedad al final a ver si se acaba la partida o no. Otra de las referencias es en cuanto a los puntos de comando y demás, pone que se podrán usar para activar algunas habilidades especiales de personas especiales como por ejemplo Gaskul o otras cosas que también podrán usarse puntos de comando para ver quién empieza primero la partida, el que más gaste por ejemplo podrá empezar la partida o se baraja otros tipos de activaciones. Bueno, y encontraréis muchos más rumores por ejemplo que dicen que ahora las unidades comparten las mismas resistencias y tiras de salvación por ejemplo en el caso de las unidades de templarios negros los exploradores ahora tendrán también resistencia 4 que ya la tenían pero tendrán también salvación a 3 o más. Veremos a ver si todos estos y el resto de rumores son ciertos o como bueno han respondido Games Workshop algunos serán invenciones totales. Chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Así que solo me queda deciros bueno, que si sois nuevos bienvenidos al canal dadle al botón de suscribiros como siempre comentad dadnos un pedazo de like si os gusta este tipo de temario publicaremos más como siempre todas las semanas con prepedidos y rumores de Games Workshop en el momento en el que podamos hacerlo el tiempo premia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo recordaos una vez más por favor el sorteo echad un vistazo si queréis participar todavía hay tiempo hasta el 17 de junio y nos vemos en el siguiente vídeo como hemos dicho antes Happy Wargaming!